¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Este martes al mediodía, el hijo del cantante publicó el nuevo parte médico que informa el estado general del artista, internado en Los Arcos tras ser trasladado desde Tucumán. Sergio Denys continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, todavía con medicación de sostén circulatorio. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Según indica el parte médico que emitieron en el sanatorio Los Arcos el martes al mediodía, y que dio a conocer Federico Hoffman, hijo del artista, en Twitter. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Además, el informe asegura que Denys está estable luego de las cirugías realizadas las primeras 48 horas de internación. El vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Denys fue internado de urgencia luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi tres metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? La salud de Sergio Denys continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, todavía con medicación de sostén circulatorio. Según indica el parte médico que emitieron en el sanatorio Los Arcos el martes al mediodía, y que dio a conocer Federico Hoffman, hijo del artista, en Twitter. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? El vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Denys fue internado de urgencia luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi tres metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Este martes al mediodía, el hijo del cantante publicó el nuevo parte médico que informa el estado general del artista, internado en Los Arcos tras ser trasladado desde Tucumán. Sergio Denys continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, todavía con medicación de sostén circulatorio. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Según indica el parte médico que emitieron en el sanatorio Los Arcos el martes al mediodía, y que dio a conocer Federico Hoffman, hijo del artista, en Twitter. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Además, el informe asegura que Denys está estable luego de las cirugías realizadas las primeras 48 horas de internación. El vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denys? Denys fue internado de urgencia luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi tres metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. ¡Box de Sergio Verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuid來到hhh! ¡Pacaha de T Beast!